Había una vez un hombre que tenía un campo muy grande. Él todos los días se iba a cazar pajarito. Al otro día, él viene de vuelta y ve a todas sus ovejas muertas. Pero él vio que algo se movía entre los árboles. El hombre se va y habla con su amigo. El amigo le dice que probablemente puede ser el bomberito y para matarlo tiene que darle de comer una flor roja. Al otro día consiguen la flor roja y vienen de vuelta al campo. El amigo y él vieron al bomberito. El amigo trataba de entretenerlo, mientras que el hombre le daba de comer la flor. El bomberito se dio cuenta que era una trampa y se fue y nunca más regresó. En fin.